Yo he querido evadir, si se quiere llamar así, un poco, el bendito tema este de la policía y lo que está sucediendo acá en República Dominicana, pero la verdad es que uno tiene que preocuparse. Primero tenemos que preocuparnos porque somos un país que supuestamente nos queremos vender al mundo como una nación atractiva, como una nación donde las personas pueden venir a disfrutar de toda nuestra belleza, no solamente natural, sino de nuestra población, de nuestra cultura, de nuestra riqueza gastronómica. Inclusive ya hoy en día la ciudad de Santo Domingo potencialmente pudiese venderse como un lugar de compras y de atractivo para convenciones, para celebrar eventos multitudinarios, de negocios y ese tipo de atractivos. Que, por ejemplo, otros países que tienen características similares, si se pudiese llamar así, a los nuestros, pues ofrecen, si usted se va al sudeste asiático, la pequeñita, 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 pero muy intensa y relevante nación de Singapur, por ejemplo, que apenas tiene 2.400 kilómetros cuadrados, es un lugar, un centro de compras, es una ciudad-estado, es un país que solamente tiene una ciudad, y eso es, y viven allí 5 millones de singaporenses, en ese pequeño territorio, pero si usted está en Malasia, si usted está en Indonesia, si usted está en Corea del Sur o en Taiwán, mucha gente va, o las Filipinas, mucha gente va a Singapur a hacer compras, porque los grandes centros comerciales, las grandes plazas comerciales de Singapur, son intensamente atractivos, a pesar de todos los controles, a pesar de todas las regulaciones que tiene, por ejemplo, la ciudad, la isla de Singapur. Yo no sé si producción quizá me ayuda en algún momento, hay un famoso t-shirt que te venden cuando tú llegas a Singapur, que te dice todas las cosas que no se pueden hacer en Singapur. La más sencilla de todas, y que a todo el mundo le llama poderosamente la atención, es que no se puede masticar chicle. El chicle, como macabón en Samaná, que prohibió escupir redondo, en Singapur está prohibido el masticar chicle, goma de mascar. Usted no puede entrar a Singapur con goma de mascar, y no puede masticar chicle dentro del país. Esa es una de las tantas cosas que no se pueden hacer. Y es una nación que, a pesar de todas sus regulaciones, la industria turística, miren esa foto, nada más para que vean el muelle y la intensidad del muelle de Singapur, eso es una locura. Es una nación que tiene un alto atractivo turístico, a pesar de todos esos controles. Entonces, ahí está el t-shirt de todo lo que tú no puedes hacer. No puedes fumar, no puedes masticar chicle, como le dije anteriormente, no puedes traficar con drogas, no puedes tirar a la calle, no puedes escupir, en fin. O sea, Singapur es un país famoso por las cosas que te dicen desde que tú vas a llegar que no se pueden hacer. Y esa que está en el centro, por ejemplo, el vandalismo, es una que, mira como dice, la pena por esa es cárcel y una caña. ¿Y qué es eso de la caña? Yo creo que yo lo mencioné una vez acá en el programa. Bueno, que en Singapur, uno de los métodos de pena que ellos tienen para castigar a las personas que cumplen una ofensa criminal para ellos, es la caña, una caña de bambú que ellos utilizan para golpearte, literalmente te golpean en el trasero desnudo con esa caña de bambú y es una, o sea, te dan una pela con esa caña de bambú y es una pena muy dolorosa. El caso más famoso fue el del hijo del embajador norteamericano, el embajador, el hijo del embajador de los Estados Unidos, en el año 94, tuvo la osadía, él estaba estudiando en Singapur, en la escuela, en el colegio norteamericano de Singapur, junto a otro jovencito que era de Singapur, decidieron vandalizar unas cabinas telefónicas en ese momento y al vandalizar esas cabinas telefónicas, pues, fueron atrapados por la policía de Singapur y una de las penalidades que le pusieron, además de que lo iban a deportar de Singapur, tan pronto cumpliera su pena, era que le iban a dar 24 chuchazos con esa caña de bambú. El presidente de los Estados Unidos en aquella época, Bill Clinton, intervino y al intervenir el presidente de los Estados Unidos a nombre de ese jovencito de apenas 14, 15 años, pues, el juzgado de Singapur no fue que le perdonó, sino que le redujo la pena de 24 chuchazos a tan solo una docena, a doce. Luego de que el jovencito fue golpeado y cumplió su condena, tuvo que pasarse una semana interna en el hospital recuperándose, porque cuando te golpean con eso, las marcas quedan y te hiere bastante, le da fiebre y de todo al que lo padece, pues, entonces lo deportaron hacia Estados Unidos. A pesar de todas esas regulaciones, Singapur es un país que tiene un alto tráfico de turismo, de turismo de negocio, de turismo financiero, de turismo comercial, de turismo marítimo, centro que la gente llegue en cruceros, acá que estamos hablando de todos los cruceros que nos están visitando a República Dominicana. No, los cruceros atracan aquí y muy poco es lo que se mueven los turistas. Los cruceros que llegan a Santo Domingo, por ejemplo, no pasan de ahí, de la Plaza Juan Barón y de la zona de las Calles Las Damas. Uno nunca ve, si acaso alguno llega al Parque Colón, pero uno nunca ve turismo en la ciudad de Santo Domingo, no se nota, tú no lo notas, en lo que nosotros pasamos, la ciudad de Santo Domingo donde nosotros estamos, no hay turismo. En Santiago no hay turismo desde que llega a Puerto Plata, porque obviamente no tenemos sistema de transporte para traerlos hacia acá, no tenemos trenes, no tenemos monorriel, no tenemos autobuses bien vinculados para eso y tampoco tenemos en Santiago una vinculación con ese turismo que llega a Puerto Plata. Eso no sucede en aquel pequeño territorio donde la gente se siente tan segura que absolutamente nadie tiene armas, las armas están prohibidas, algo que yo siempre he abogado por acá en República Dominicana, no entiendo por qué en República Dominicana las armas de fuego están permitidas, si no hay armas de fuego no hay muertes por armas de fuego, es tan sencillo como eso, podrá haber muerte por arma blanca, por vandalismo, por riña, cualquier otra cosa, pero si no hay armas de fuego no hay muerte por armas de fuego, esa parte yo creo que nadie me la puede negar y entendemos que acá en República Dominicana tan solo cuerpos castrenses muy especializados deberían de tener acceso a armas de fuego, pero obviamente para nosotros llegar a ese punto tenemos que tener una policía distinta a la que tenemos hoy en día que nos agrede, que nos ataca, que nos secuestra, o sea, una policía que te quite tu motocicleta, que te despoje de tus bienes, que cuando tú llegues al destacamento te robe, te haga perder lo que tú tienes, esa es una policía que no brinda seguridad, que no brinda garantías y que hace que uno, bueno, pues sencillamente diga, no, yo no me siento seguro y aquí todo el mundo ha vivido una anécdota de ese tipo con la policía, yo no creo que, así como nosotros decimos que no hay un dominicano que no tiene un primo en Nueva York, no hay un dominicano que no haya sufrido la consecuencia de una policía abusadora, de una policía poco regulada, de una policía sin instrumentación clara, sin reglamentos claros, sin entrenamiento apropiado, sin avitoyamiento, sin equipamiento, entonces cuando vemos, por ejemplo, los anuncios del presidente de la república de que, y de esta bendita comisión policial, una comisión policial por unos comisionados que ya tienen décadas siendo comisionados de esta bendita reforma policial y uno no ve ningún avance, entonces ¿para qué? Eso no, no hay quien me diga a mí que ahí se está avanzando en nada y me hablan de cámaras en los, en las patrullas, en los vehículos, bueno, pero las patrullas son unas motocicletas, las patrullas son unos jovencitos que andan a pie o unas jovencitas, las patrullas son unas camionetas que tan pronto la tienen, empiezan a quitarle las piezas y a venderlas y a ponerle piezas usadas o aquí no ponerle ninguna y como aquí nadie regula que la policía, tú no puedes andar sin una mica o tú no puedes andar sin las luces adecuadas pero la policía sí puede andar en un vehículo todo de estar talado y no hay ningún problema, eso es como que tú no puedes subirte en lo elevado con una motocicleta o con una camioneta grande pero la policía sí puede subirse con un camión de policía, con una motocicleta, o sea, todas las reglas sirven para el resto del mundo, menos para ellos. Entonces, ¿cómo me hablan a mí de que le van a poner cámaras, de que le van a poner sistemas de seguridad en los destacamentos? Tengo entendido, por favor me corrigen, miren ustedes qué instrumento más apropiado tienen esos policías, miren. Entonces, eso es de Petán Trujillo, la paz viene de palo y la tranquilidad de tranca, eso es lo que aquí se promueve todavía y al día de hoy. ¿Cómo me van a hablar a mí de que van a poner cámaras en los destacamentos policiales? La gente ha visto lo que es un destacamento policial, señores. No hay un sitio con un olorcito más a mocato y a abandono que un destacamento policial. Yo creo que ni en la cárcel tú sientes un golpe olfático más terrible que el que cuando tú entras un destacamento de la policía aquí en cualquier lugar o en cualquier lugar, puede ser el palacio o la policía y son todos los mismos. Entonces, ¿qué le van a poner cámaras? Yo tengo entendido que el destacamento de Naco tenía cámaras, pero resulta que esas cámaras del destacamento de Naco milagrosamente se apagaron o se borró el contenido que tenían y nadie las ha podido ver. Realmente la labor que tiene la procuradora fiscal doña Miriam Germán es exagerado, no se supone, no le corresponde. Ella ha dicho y me parece muy adecuado y aquí lo hemos discutido en el programa que si se va a hacer una reforma del Poder Judicial lo que tiene que ver con el manejo de las cárceles, lo que tiene que ver con el manejo del Ministerio de Interior y Policía, eso no puede estar en manos de la Fiscalía y eso no puede estar a expensas de una oficina como el PEPCA o como la fiscal del Distrito Nacional o fiscal de cualquiera de las provincias del país, sino que real y efectivamente necesitamos una policía diferente, no una policía donde al jefe ahora le digan director, sino una policía que haga que uno se sienta seguro, que uno se sienta confiado, que uno se sienta bien servido, que uno no se sienta desprotegido, porque si nos queremos vender como una nación apetecible para el turismo, el fin de semana, la semana pasada estaba el Ministro de Turismo hablando de cuántos aviones habían llegado, cuántos buques habían llegado, mire, si yo no veo turismo en la ciudad de Santo Domingo, ¿qué pasa con República Dominicana? Bueno, que República Dominicana parecido a otros países donde la capital es el eje central del país, en República Dominicana el gran Santo Domingo, cuando tú coges Santo Domingo con sus cuatro municipios más la provincia de Santo Domingo, aquí vive el 35% de la población del país, el 35% de la población y el 60% del PIB se produce en estos dos mil y tanto kilómetros cuadrados que tenemos en esta zona. Entonces, si en esos dos mil kilómetros cuadrados y en donde se genera el 60% del PIB de República Dominicana no hay turismo, entonces el turismo no es la rueda que mueve la nación dominicana y eso es importante que el gobierno lo entienda, que el turismo es una pieza importante, pero el turismo no es la rueda que mueve la economía de la República Dominicana y no es la rueda que mueve la economía Dominicana precisamente por temas como el de la seguridad, porque si yo visito París en Francia donde vive el 35% de la población de Francia en el gran territorio de París o lo mismo pasa en Buenos Aires, el gran Buenos Aires donde Buenos Aires y sus provincias, la comunidad autónoma de Buenos Aires cava y todas las provincias, lo que ellos le llaman provincias alrededor de Buenos Aires viven 17 millones y medio de habitantes de 45 millones que tiene Argentina, o sea que ahí vive el 30% de la población de Argentina, pero en Buenos Aires usted siente el turismo, en Buenos Aires tú caminas por las calles y tú ves el turismo, París es la ciudad más visitada del mundo, 75 millones de turistas visitan la ciudad de París todos los años antes de COVID, no tengo la cifra de ahora mismo, entonces, quiere decir que París se siente el turismo, yo creo que nadie que haya visitado París puede decir que allá no se encontró con un turista en la calle o una gente con una cámara tirando fotos y haciendo videos, porque sencillamente es imposible, pero resulta que en la ciudad de Santo Domingo y en la ciudad de Santiago, en la provincia de Santo Domingo, en Los Alcarrizos, en Villamella, no se siente el turismo, si usted quiere ver turismo en Santo Domingo usted se tiene que ir a la zona colonial, a la hora en la que llegan los cruceros, que llegan muy poco y en ese pedacito usted va a ver cuatro o cinco autobuses con doce o trece turistas, eso es lo que hay en República Dominicana, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos un problema fundamental de infraestructura, aquí no hay condiciones en el tránsito para tú moverte rápidamente, el tren, la gran obra de los visionarios del Partido de la Liberación Dominicana, hoy convertido en una empresa privada que se llama FUPU, solamente pensaron que el tren tenía que caminar para Villamella y que tenía que caminar para Megacentro y tenía que caminar entonces hasta el 9 de la Kennedy, no, el casco urbano, los trenes en todas las urbes del mundo es para sustituir tránsito, para sustituir carro, menos aquí, aquí el tren no sustituye ningún vehículo sino que es para transportar a las personas que viven fuera de la ciudad a que llegaran a la UAS, entonces no tenemos un sistema de tren que llegue por ejemplo a la ciudad colonial, o sea, tenemos los cruceristas ahí que llegan a la ciudad colonial, tenemos los aviones que llegan al aeropuerto de las Américas pero la estación de autobuses la quieren convertir en una plaza de arte, semejante tontería, gracias a Dios que eso le quedan dos años y ya definitivamente eso va a pasar a mejor vida, es como lo del aeropuerto Punta Cana que va a ser obligatoriamente tenemos que tener otro aeropuerto allí y va a ser muy difícil detener eso, bueno pues no tenemos forma de traer usted sabe lo cómodo que usted llegara al aeropuerto de las Américas y decir déjame yo visitar la Churchill con 27 y usted no conoce usted no habla español y usted no tiene donde ver letrero no es sencillo entonces si nosotros no resolvemos los problemas de infraestructura y no resolvemos el problema de la policía y la seguridad ciudadana va a ser muy difícil que los que nos están vendiendo el turismo como el eje fundamental de la dinámica económica en República Dominicana tengan éxito porque para tener éxito tienen que afectar necesariamente las grandes urbes tienen que afectar a Santiago de los Caballeros en el norte y tiene la Vega Moca y tienen que afectar a Santo Domingo con sus municipios y a la provincia de Santo Domingo que es la provincia más grande del territorio nacional que es la provincia que es la provincia de Santo Domingo y le demos Gracias.